¿Qué es el aparato industrial militar? No, tampoco perder de vista una realidad. Con la disolución de la Unión Soviética, intereses externos han inventado repúblicas que no existían, porque no es el mismo caso de Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia o Polonia, que eran territorios que habían sido anexados tras la Segunda Guerra Mundial y que no eran rusos y nunca formaron parte de Rusia, que otros territorios que durante más de mil años fueron rusos, como el caso de Belarus, Ucrania o Georgia. Kiev es una ciudad fundada por los rusos. Es tan rusa como Moscú y se fundó no por interés de los ucranianos, sino por interés de los enemigos de Rusia. Y, por supuesto, con el apoyo interno de los cipayos que hay en cualquier lado. Y como muchos de los territorios internos de Ucrania no estaban de acuerdo, quisieron declarar su oposición, armaron partidos políticos, pero Cernesky, el actual presidente de Ucrania, que proviene de un partido neonazi, recordémoslo este dato también, que no es una cuestión menor, decidió declarar los prescindibles y territorios independientes, para que no puedan mandar parlamentarios y poder, de esa manera, retener mayoría propia en el Congreso ucraniano. Lo que ha hecho posteriormente Putin, el presidente ruso, es reconocer la autonomía de estos otros territorios y ha iniciado este ingreso a esos territorios, que esto es algo que no se dice, porque la prensa de Occidente no lo dice, no de ahora, sino de hace rato, vienen siendo bombardeados y atacados por las fuerzas ucranianas, con tremendas bajas de población civil, y amparados por armamento y por potencial bélico y por potencial económico y político, por el imperio norteamericano, que recordemos, ha ido creando un cerco nuclear, de armas nucleares, en torno a Rusia, violando todos los tratados preexistentes. Tengo que agregar que estoy en un todo de acuerdo con lo expresado por Christian Bornis, e insisto en que todo esto tiene en común denominador, que es la ambición de unos pocos en el mento de todos. Son los mismos sectores los responsables del ecocidio, son los mismos sectores los que lucran y más se han enriquecido en esta desgracia mundial que ha sido la pandemia del COVID-19. Son los mismos sectores los que hacen exactamente lo contrario de lo que entendemos los pueblos y que aquí nos enseñó en Argentina Eva Duarte de Perón, que donde hay una necesidad hay un derecho, para ellos donde hay una necesidad hay un negocio, y para ellos carecemos de derechos, y están dispuestos a utilizar todos los medios para hacérnoslo saber y para someternos, no solo a nosotros, sino al mundo entero. Y en este esquema de cosas, Estados Unidos no es más que la herramienta, porque el verdadero poder en Estados Unidos no lo tienen los presidentes, ni demócratas, ni republicanos. Detrás de ellos están manejando los hilos, siempre los mismos poderes, siempre los cabilderos de Washington, defendiendo los intereses de los más ricos, atacando a los pueblos, defendiendo a las grandes corporaciones, y haciendo lobby en contra del mundo entero, a favor, reitero, de unos pocos. Porque no es el hambre, ni la guerra, ni la pobreza, ni el desempleo, ni la inflación, ni la economía, lo que no tiene solución. Todo eso tiene solución. Lo único que no tiene solución es la codicia irrefrenable de los más ricos. Y víctima de ambición y de codicia puede ser también cualquier hijo de vecino. Veamos lo que ha pasado con todas estas víctimas de estafas piramidales de cositorto, actualmente prófugo de la Argentina, con pedido de captura internacional de Interpol, que aprovechándose de la pequeña codicia, la pequeña ambición de gente desorientada, les ha hecho creer que se podían hacer ricos fácilmente sin trabajar, y lo único que ha hecho fue esquilmarles el bolsillo. Este es un esquema que se ha retido innumerable cantidad de veces en todo el mundo, y hay gente que va a seguir siendo víctima por la tremenda desorientación, y acá es donde entra nuestro rol de comunicadores. O sea, nosotros somos quienes tenemos que ayudar a formar también a la gente, y la lucha es difícil y desigual, porque los grandes medios de comunicación de masa también están en manos de estos grupos codiciosos, ambiciosos y oligárquicos.